Que poco te vi, que rápido partiste Tan escaso el tiempo que compartimos Que ahora que busco en mi memoria Encuentro juegos que nunca jugamos Y más quiero decirte, cuánto te extraño Te conservo en mi retina mi viejo Mi Padre eterno, mi Padre nuestro Tu rostro ajado, tu sonrisa esquiva Que solo con tus manos construiste Tanta historia, tanta vida Recuerdo esas noches oscuras Cuando al calor del fogón inventabas Historias que según tú te habían pasado La viuda negra, la viuda blanca Los tuetues que te saludaban Mi Padre un hombre como muchos Mano firme, caricia escasa De trabajo, intuición de pueblo Que en forma simple nos enseñaba Anda la vida y nuestros derechos Te quiero tanto, quiero abrazarte ahora En tus nietas continuadoras de tu vida Que aunque jamás llegaron a abrazarte Quieren estar en esta tu melodía De coplas para mi Padre Recuerdo esas noches oscuras Cuando al calor del fogón inventabas Historias que según tú te habían pasado La viuda negra, la viuda blanca Los tuetues que te saludaban Recuerdo esas noches oscuras